Bueno, es una temporada diferente, es una nueva realidad, pero el Flicke está aquí de nuevo, ya empieza. Animar mucho a los aficionados, que es verdad que no pueden estar directamente apoyando a sus equipos en los pabellones, pero que lo hagan desde sus casas o desde cualquier otro sitio en streaming, que lo hagan desde las pantallas de los ordenadores, para que seguro que sus jugadores y sus staffs van a sentir el aliento y poder hacer una gran temporada, que todos esperamos que los jugadores nos van a seguir demostrando un gran nivel y vamos a ver partidos muy emocionantes en un año, que será también muy interesante para la selección nacional y la Liga y los clubes es la base de la selección. O sea que mucho ánimo y seguid a vuestros equipos. Gámbate Kudasai.